¡Fuera! La Armada Consciente que su principal capital lo constituyen las mujeres y hombres que la tripulan siendo el desarrollo de estos un eje principal hace énfasis en su formación profesional entregándoles una preparación que los mantiene en la vanguardia tecnológica y con una mentalidad que les permite ser flexibles a los cambios y desafíos del presente al tiempo que los dota de sólidos principios y valores inspirados en las tradiciones que han hecho de la Armada una institución al servicio de los intereses superiores del Estado y de todos los chilenos ¡Fuera! 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 La Escuela Naval Arturo Prado forma a los futuros oficiales de la Armada de Chile con la finalidad de entregar líderes con carácter capaces de enfrentar situaciones extremas durante tiempos de conflicto y cualquier otro desafío en periodos de paz siendo reconocida en el ámbito nacional e internacional por sus altos estándares de excelencia que sustenta su proyecto educativo que sustenta su proyecto educativo sus 393 alumnos una educación basada en lo valórico, académico, cultural, deportivo, profesional y naval, asegurando que sus cadetes, futuros oficiales, sean capaces de conducir a sus subalternos con una fuerte cohesión y liderazgo para enfrentar con éxito cualquier situación o desafío posterior. Los cadetes cumplen distintos periodos de entrenamiento en buques de guerra y en otras unidades como lo son la Infantería de Marina, Abastecimiento y de Litoral, que nos ayuda a fortalecer su vocación de servicio a la patria y a nuestros compatriotas. Rinde honores a su excelencia al presidente de la República, la Escuela Naval Arturo Prat, al mando de su director, el capitán de navío Gonzalo Tapen de la Carrera, seguido de su plana mayor. La Escuela Naval forma en sus aulas a profesionales de excelencia, oficiales de marina capaces de sobreponerse a la fatiga y los peligros que impone el mar o cualquier medio en el que opere, dominar tecnologías de última generación y conducir los destinos de la Armada del futuro. El plan de estudios comprende una duración de cuatro años en que se desarrolla un proceso secuencial adaptado a las necesidades de formación profesional, egresando del plantel con el título profesional de oficial de marina, con un perfil orientado a desarrollar las capacidades de ser un líder potenciador del valioso capital humano de la Armada, operador de sistemas navales y marítimos y administrador de recursos financieros y materiales. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. Esta certificación fue entregada por la Comisión Nacional de Acreditación y constituye el reconocimiento a la excelencia de los procesos que se conducen al interior del plantel. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra acelerada por seis años. La Iglesias mandala por seis años. La Escuela Naval actualmente se encuentra ac2020 como ungro. La Escuela Naval actualmente se encuentra acelerada por seis años. De la Escuela incluye al trabajo, ¿de la Costa del país? La Escuela Naval actualmente se encuentra acelerada por seis años. Prezimos con una�esasten, a escribir un grupo cubano, 똑같 equivocino a acelerar el árbolla a shamino y, las colpartene por seis años… ¡Gracias! Con el desencajonamiento de la banda de guerra y la banda de músicos finaliza la presentación de la Escuela Naval Arturo Prat en la Gran Parada Militar 2024 en honor a las glorias del Ejército. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!